No, no soy un escritor. Simples barras cortadas en tiras con un poco de mantequilla y al sartén. Ya que los camarones estén cocidos, vamos a vertir la salsa que licuamos con los tomates, el chile, la crema, etc. Listo, y les digo una cosa, sabe aún más rico de lo que se ve. Buen provecho. Traten de hacer esto con el tenedor, porque se ve pésimo comer pasta como la dama y el vagabundo. Eso no se hace.